Mucha delincuencia en las noches y en el día en el sector Apolinario 2, donde se encuentra ubicado la avenida Enrique López. Constantes robos, ya que por este lugar se evidencia la falta de postes de luz y demasiados solares vacíos llenos de maleza, provocando esto guarida de ladrones. Moradoras como la señora Carlota Aguilar, Noblecilli y Andrea Mendoza manifiestan que en este sector es muy concurrido por deportistas y ciudadanía en general a realizar ciclismo y ejercicios. Hay delincuencia, pero los ladrones no son de por aquí, creo que vienen de otro lado. Lo que salen es acertando a las muchachas que andan trotando, andan en las bicicletas, se les quitan las bicicletas, inclusive a una señora se le llevaron, la golpearon, hasta desde los zapatos. Pero es en la parte de allá, siempre por aquí uno ya está afuera, ya no. ¿Es también por la problemática de ahí de solares? Montes, es verdad, yo no sé, yo le pedí al chico este, a un señor, no recuerdo el nombre, le pedí encarecidamente que mande, que multe a la gente para que lo rocen los solares, hagan veredas. Imagínense, esta es una avenida, debemos de permanecerla limpia, es una calle trayectoria que pasa todo mundo. En las noches también, que vienen chicas a hacer ejercicio con sus bicicletas. Ah, lógicamente, llegan hasta aquí, hasta mi casa casi, y de ahí regresan por el miedo, el temor de los ladrones. El agua aquí no se la ve, cada tres, cuatro días, pero que uno, hasta los ojos se les hincha tanto, estar mami, 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 esa bendita manguera, porque no hay agua, es la verdad lo que yo digo. Y aquí al frente deben de ver ese montarrero que ahí se esconde, los enemigos, los ajenos, que da hasta miedo pararse a coger el colectivo al otro lado, en la perimetral. En la noche hay muchos deportistas y ciclistas que vienen por este sector. Sí, bastantes, chicas, en bicicleta, todo eso, y da miedo, porque ahorita hasta sin zapatos los mandan. Da miedo. No hay cómo atreverse a andar después de las nueve de la noche, al menos da miedo. Y están muy cerca a la UPC. Sí, está cerca, aquí a dos cuadras, pero no hay nada. ¿Cuál es el pedido que usted la realiza a las autoridades? Que por favor, con la luz y con el agua, que también somos humanos, claro, es lo más necesario que puede haber, pero no la tenemos. Eso, que se acuerden del agua y que vigilen un poquito más las calles, que siempre hace falta resguardar a la policía. Claro, los solares que boten ese monte, que da miedo, porque ahí se esconden por los amigos y los ajenos. Esperando que las autoridades competentes realicen esta gestión y se puedan solucionar los problemas de inmediato.